Otra cosa que también nos afectó mucho en los últimos días, este usuario de TikTok robó uno de nuestros videos y ha robado varios videos del canal militarmente y lo ha puesto en su cuenta. Lo denunciamos y estuvimos casi dos semanas tratando de que TikTok eliminara el video y al no hacer caso también lo denunciamos por aquí. Me imagino que lo vieron ustedes en el portal de la comunidad y esa persona tuvo la desfachatez de contestar y de tratar de justificarse y de aconsejarnos también de cómo deberíamos nosotros utilizar nuestros nuestros videos y qué deberíamos hacer para evitar que no los roben. Wow, hay personas en verdad muy especiales. Bueno, esperemos también que nuestros hermanos del canal militarmente lo hayan denunciado a ver si se cierra esa cuenta. Uno de los problemas que tiene TikTok es que un seguidor nuestro no podía denunciar el video como robado, solamente lo puede denunciar la persona a quien le pertenece y debe aportar todas las pruebas posibles en un proceso bastante largo.